Decenas de jóvenes y estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra acudieron al llamado y decidieron probar suerte depositando sus solicitudes de empleo. Ingeniería electromecánica, telemática, sistemas. En la actividad participan más de 20 empresas de diferentes ramas como hotelería, salud, negocios, las cuales reciben los perfiles de los interesados. Yo estoy aplicando en todo lo que sea relativo a derecho, porque soy licenciada de derecho, egresada de aquí, y mis objetivos encontrar un buen empleo, que se adapte a mi perfil. Yo actualmente tengo trabajo, yo vine simplemente para conocer nuevos horizontes, porque no me gusta quedarme en un mismo lugar, entonces ver qué hay de nuevo, qué puede llamarme la atención y si hay algo mejor, bueno, pues continuamos creciendo. Para la directora de la Oficina de Pasantes y Egresados de la Pucamayma, la colocación en puestos de trabajo ha sido exitosa en las versiones anteriores. Fueron 243 recibidos por empresas, de los cuales el 47% fueron posicionados. Mientras que el espacio es aprovechado por jóvenes egresados que buscan posicionarse en el mercado. Bueno, mucho talento, nosotros estamos bastante interesados y comprometidos con el talento aquí en Dominicana, y pues ojalá y esto sea todo un éxito para nosotros y para los estudiantes. ¿Es la primera vez que participamos? Es la primera vez que participamos, así es, y somos el único hotel que está participando. Este es un complejo hotelero con más de 2.000 habitaciones. Los estudiantes y egresados de la Pucamayma interesados tienen oportunidad hasta este viernes de acercarse hasta el recinto universitario y depositar sus hojas de vida. Marisol Mendoza, Noticias 23. Marisol Mendoza, Noticias 23.